de la gente que nos ve y que nos escucha a través de este poderoso medio, sabemos que la gente está pendiente de los consejos que podemos dar a través de este canal. Perfecto, vamos a comentar sobre el tema que vamos a tratar en este momento, un tema que sin duda alguna genera bastante polémica, abogado, y que tenemos habilidad en las líneas telefónicas en este momento para que usted se comunique con nosotros, si quiere opinar o hacer cualquier tipo de consulta, también opinar sobre este tema, y es el siguiente, el aborto cuando existe una enfermedad, ¿de qué forma se penaliza sobre todo en nuestro país, en Honduras? Una mujer está embarazada, el bebé tiene una enfermedad complicada que van a ser con defectos o con cualquier tipo de género X, una enfermedad determinada, por ejemplo hidrocefalia, por ejemplo, algo así. ¿Esa persona decide abortar? ¿De qué forma se penaliza? ¿Cuánto tiempo en Honduras? Bueno, la verdad que ese tema es un aborto terapéutico llamado eugénico, ¿para qué se llama? Es un... La verdad es un término médico, realmente. Cuando usted establece realmente de que ese niño va a nacer con un padecimiento o regularmente cuando el feto muere previo a su nacimiento porque si hablamos del aborto estamos hablando que es la interrupción de la vida desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Eso es realmente el aborto. Pero ¿cuándo podemos dar lugar a un aborto terapéutico? Cuando sabemos que hay un peligro que la madre puede morir a causa de este embarazo peligroso entonces se da paso a ese aborto un aborto de tipo terapéutico para salvarle la vida a la madre o en casos especiales cuando hay malformaciones del feto que da como resultado pues hacer un aborto provocado para que este niño no venga a ser no un problema a la sociedad sino una una persona que no va a tener sus capacidades para hacerse para sobrevivir de manera independiente. Ahora sáqueme la ignorancia pero en Honduras por ejemplo existe un caso donde la madre está embarazada se da cuenta que el bebé tiene una enfermedad ella decide culminar con el embarazo porque de repente piensa que traer al niño al mundo va a ser como peor para el bebé y también va a ser un cargo más para ellos decide interrumpir el embarazo ¿hay algo que la penalice a ella se puede hacer o no se puede hacer? No se puede definitivamente en Honduras no se puede porque no está como quien dice autorizado el aborto bajo esas condiciones lastimosamente por razones exclusivamente quirúrgico médico quirúrgico a veces se pone en riesgo la vida de la madre y obligatoriamente se debe recurrir a este método para salvarle la vida a la madre o en el caso especial como usted dice cuando sabemos de que ese feto tiene malformaciones y que viene a generar a una persona que no va a ser independiente ni autónoma en sus decisiones en la vida ¿abogado ya se han procesado a personas mujeres por hacer este tipo de casos? que yo conozca no que yo conozca no pero si tengo entendido que existen protocolos médicos médicos que respaldan este tipo de accionarios de parte de los encargados de los hospitales de los centros médicos para dar lugar a que una persona tenga esa oportunidad de salvar su vida o de darle paso a un aborto provocado para que el niño que está por venir al mundo sea como quien dice liberado porque realmente de lo que se hace se libera para que de una vez por todas se termine esa mal formación que daría lugar a un niño discapacita ¿abogado usted considera que de repente las autoridades en Honduras deberían de tomarlo en cuenta este tipo de casos donde se puede poner en peligro la vida de la madre de interrumpir el embarazo o no? mire se ha discutido se ha discutido en la cámara legislativa creo que hace como 3 o 4 años se trató de hablar del tema acuerde de que nosotros tenemos una cultura bien arraigada a lo religioso y las iglesias regularmente son las instituciones que se oponen a este tema lamentablemente en sociedades mucho más avanzadas que la nuestra por ejemplo el aborto en Francia se practica de manera legal desde 1975 en sociedades como en Estados Unidos hay muchos estados donde está aprobado el aborto para cuestiones meramente quirúrgicas cuando vemos por ejemplo en Estados Unidos se practica mucho el aborto por razones de violaciones imagínese alguien que viola a una a una niña a una doncella a una señorita como se le llama en el argot popular cuando esta persona viene de las denominadas gangas que le llaman en Estados Unidos personas malvivientes que le violan a una persona esta persona en Estados Unidos puede accesar a una solicitud de aborto legal para no tener una relación genética con una persona que sea un antisocial prácticamente un desconocido para ella cosa que sabemos que en Honduras pues obviamente no está aprobado pero hablábamos la vez pasada tras cámaras que es complicado porque si porque es complicado porque de repente no los quiero meter en aquella encrucijada a decirle pero usted que piensa está de acuerdo con que debería hacerse el aborto y no penalizarlo a aquellas mujeres que lo hacen bueno es que mire ver el aborto como les digo habría que hacer un consenso hay una figura muy bonita en la constitución nuestra el artículo 5 habla de la consulta de la consulta popular el plebiscito y el referendo yo creo que este tipo de instrumentos que tiene la constitución deberíamos de utilizarlos para hacernos este tipo de preguntas yo le pregunto a cualquier mujer honesta a una persona de buenos modales de buena crianza que pasaría si se encontrara en una situación de las que hemos referido en este tema pues imagínese si es objeto de una violación si daría lugar a tener un un cruce genético con un antisocial porque esa es la verdad pues habría que ver el esquema de fondo y habría que utilizar el principio de la empatía para ponernos en el lugar de esas personas si estamos o no en acuerdo para dar lugar al nacimiento de una persona producto de una violación o de una malformación porque hay que ver todos los esquemas todos los planteamientos para dar lugar a la aprobación o aprobar o inaprobar el aborto en el país que no se ha hecho todavía en Honduras nunca se ha hecho se ha tratado de hablar se ha hablado entre líneas del tema pero como les digo nosotros tenemos una sociedad que aún aún en este momento es conservadora si muchísimo la religión en Honduras pues gracias a Dios tenemos una ventaja verdad porque todavía no existe tanto por decirlo así libertinaje pero si se debería de consultar como usted bien lo decía la población que se considera que se debe realizar cuando existen casos como estos especiales que estamos tratando una enfermedad un embarazo que se debe de hacer bueno acordémonos de que el estado el estado nuestro es un estado laico y deberíamos de ver las cosas bajo el enfoque de lo que la sociedad requiere realmente porque mire usted las iglesias se oponen pero dígame usted cuántas iglesias en el país se hacen cargo de las personas que tienen discapacidades que andan deambulando muchas veces por la calle y vemos de que nadie se hace cargo de ellas bueno no vamos a decir nadie pero si hay muchas iglesias vamos a salvarlas también verdad no vamos a generalizar pero si hay muchas que también ya es otro tema pero si hay muchas que se dedican a eso cuántos muchachos cuántas personas vemos en la calle con falta de capacidades de autonomía de independencia que los vemos abandonados en la calle definitivamente si vamos a tocar un enfoque bajo el marco bajo el esquema social veamos la contraparte porque criticar y decir y opinar es bonito pero hacer ser parte de ese enfoque esos son los otros 20 lempiras como decimos en la calle definitivamente y que tocamos ese tema porque hemos visto como en nuestro país con el tema de la chikungunya que ha venido a azotar bastante sobre todo afectar bastante las mujeres y que de hecho se ha lanzado una campaña para prevenir los embarazos porque hay muchos bebés que han nacido con microcefalia entonces hablamos de ese tema porque hay que tocarlo hay que traerlo a la mesa y es bastante complicado también bueno volvemos al tema para hablar estamos hablando estamos hablando de la microcefalia ok estamos hablando del tema de Gillian Barret que también es un colateral del Zika preguntémonos cuántas iglesias cuántos entes cuántas ONG se han se han manifestado cuando la Secretaría de Salud dice señoras ustedes que están en periodo de gestación o usted que está planificando un embarazo o usted que está en el estado de 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 gravidez normal para que una persona pueda o vaya a concebir usted ha escuchado alguna iglesia que se pronuncie sobre eso ninguna ¿por qué? porque estamos frente a una a una dificultad que no la podemos controlar yo considero de que debe ser objeto de legislación y insisto debemos de utilizar lo que la constitución nos da hay una herramienta que se llama plebiscito y referéndum en el artículo 5 consultémosle al pueblo que se hacen para otras cosas que se hacen para política miren ustedes van a ver los políticos peleando en todos los foros por si hacemos plebiscito por si hacemos referéndum por si hacemos el otro estos temas los deberíamos de llevar a la vida política del país y de definir de una vez en este caso en los casos de 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 el menor que está por venir a este mundo es factible que se que se haya aprobado el el aborto el aborto sí o no que la gente que la gente diga pues la sociedad es la la encargada de decidir el futuro del país abogado que en este caso si hablamos así serían como que ya lo hemos tocado sería prácticamente este una enfermedad y la otra sería estilo violación podría ser como para para ya considerarlo bueno habría que ver tanto habría que formar parte de un de un equipo habría que ver que los especialistas hagan un dictamen una hagan como quien diga un planteamiento a la sociedad bajo que esquemas sean factibles y de que forma no perfecto nos separamos un momento de la información ya vamos a regresar con más seguimos conversando con el abogado Jacobo Rivera vamos de inmediato a atender una llamada telefónica feliz tarde la escuchamos si quisiera hacerle una consulta al abogado no es referente al tema pero si quisiera que me ayudara la escuchamos díganos la escuchamos fíjese que yo tengo un niño de tres años y el papá hace casi dos años que no me le da nada donde yo puedo ir porque no tengo dinero para pagar un abogado ok ok le voy a dar dos salidas usted puede ir al juzgado de familia y puede interponer una denuncia en el juzgado de familia puede interponer una demanda de alimentos o puede ir a cualquier consultorio de cualquier universidad que los muchachos le ayuden que ellos de manera gratuita le van a llevar la demanda de alimentos y va a proceder usted contra contra esta persona si él evade ayudarle a su hijo entonces se puede ir por la vía penal ajá por la vía penal por inasistencia de un menor y usted le puede dar persecución penal a él si él trabaja en cosas del estado me imagino que es más fácil verdad ok en esas cuestiones del estado es mucho más fácil usted solo interpone la demanda vaya a ser consultorio jurídico gratuito de cualquier universidad ellos le van a llevar ¿usted vive aquí en san pedro en san pedro o en tegusigalpa? no yo vivo acá en samorano ¿en samorano? sí bueno váyase a la universidad nacional en tegusigalpa sí váyase al consultorio jurídico ahí le van a atender le van a llevar la demanda y ellos le van a conseguir la constancia de cuánto gana el demandado y usted puede embargarle hasta el 50% de lo que él gana verdad que sí eso voy a hacer entonces sí porque la verdad yo no tengo dinero para pagar un abogado no ahí es gratuito ahí nadie le va a cobrar un lempira bueno muchísimas gracias abogado a la orden tenga buenas tardes muchísimas gracias por su comunicación líneas telefónicas habilitadas en este momento para san pedro sula y tegusigalpa tenemos aún unos minutos para que usted se pueda comunicar con el abogado y hacer cualquier tipo de consulta o bien opinar sobre el tema que estamos tocando que es el aborto en caso de que exista una violación o en caso de que exista una enfermedad o peligro también de la madre en el embarazo y que se establezca en Honduras estaría usted o no de acuerdo que las leyes hondureñas de repente considerarán hacer un tipo de caso en Honduras o que se consulte como bien lo decía el abogado que se hacen en cuestión de política para preguntar si usted está de acuerdo con la reelección etcétera bueno el país se encuentra confrontado se encuentra dividido en nuestra sociedad porque algunas personas dicen que la sociedad está exigiendo que exista reelección otros dicen que la reelección es anticonstitucional inconstitucional que es ilegal entonces deberían de utilizar estos métodos estas herramientas de consulta al pueblo también para eso pues y vamos a utilizarlo para preguntarle si se quieren reelección o no utilicémoslo también para temas fundamentales para la sociedad porque este es un tema que nos nos atañe a todos es un tema que si ustedes lo ven desde el punto de vista social es es incluyente para toda la familia hondureña y que muchas personas se cohiben en hablarlo porque existe todavía este mito y somos como usted lo decía al principio bastante conservadores entonces da como temor hablar del tema pero le decía en sociedades más avanzadas sociedades que ya ven un enfoque de sociedad y de familia bastante avanzado ya el aborto es un tema ya visto ya es un tema que ya no lo vemos con morbo ni lo vemos como un paradigma porque realmente en Honduras hablar del del tema del aborto eso es un paradigma pues porque aquí si usted pone a un político frente a una cámara y le dice si usted está de acuerdo en esto lo deja mudo básicamente lo deja mudo porque estamos bajo un enfoque de que la gente no se quiere echar a un grupo de personas encima porque lo van a decir vamos a aclarar aquí nadie está diciendo que queremos una ley a favor del aborto no tampoco vamos a aclarar eso antes de retomar una llamada feliz tarde la escuchamos adelante buenas tardes yo soy maestro jubilado si le escuchamos y entonces dice que yo puse un quinquenio el año pasado desde el mes de marzo hasta la fecha no me lo han pagado en escalafón el asunto es que cuando llegué este año a hacer todas las revisiones me dijeron que no que el ministro de finanzas ya había dicho que no se iba a pagar y después de cinco años de trabajo pues yo creo que es un derecho que yo lo tengo ganado quiero ver qué recomendación hagan ustedes ok usted debe formalizar su solicitud en la departamental de perdone ¿de dónde nos está llamando? de Siguatepeque ok usted debe comparecer ante la departamental de Comayagua formalizando su solicitud una vez que formalice su solicitud y no le resuelven entonces debe proceder vía administrativa a través del juzgado con tejido administrativo para ejecutar su reclamo porque usted debe de agotar la vía administrativa primero para luego proceder por la vía judicial bueno gracias muy amable a la orden buenas tardes muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros tenemos líneas habilitadas todavía en el estudio nos quedan unos minutos para que usted haga sus consultas San Pedro con nosotros volviendo al tema del aborto mire que mire que cosa el aborto en los núcleos urbanos en los núcleos urbanos lo vemos como una cuestión básicamente como un delito como pero en la zona rural eso se da cada rato ¿verdad? que nació el niño muerto que esto que el otro ¿por qué? porque acordémonos de que en la zona rural las muchachas las doncellas las personas nacen hacen su labor y parto a través de una de una partera de una partera exacto personas que muchas veces aprenden ese trabajo en otras personas pues entonces de repente no existe el cuidado de repente no están las condiciones pero en tierra adentro eso ocurre a cada rato pues o sea hablar del aborto muchas veces que ni la autoridad tiene conocimiento en los núcleos urbanos de lo que realmente pasa en el área rural perfecto así terminamos abogado muchísimas gracias por habernos acompañado lo esperamos seguramente el próximo lunes bueno el lunes estaremos nuevamente acá hablando de otro tema porque realmente la sociedad necesita estar informado la verdad que el objetivo de todos los medios debería ser lo que ya nos establece después de la carrera de periodismo el periodista debe orientar educar e informar para que generar un equilibrio en la sociedad perfecto muchísimas gracias a usted también por habernos sintonizado los esperamos mañana que nos acompañe y nos vemos en el próximo lunes estaremos Gracias por ver el video.